Muy buenos días, seguidores de Noticias de Querétaro, nos encontramos en la Plaza Comercial Esfera, esta está ubicada aquí a un costado de la Plaza de Toros, en donde elementos de la Policía Municipal de Querétaro tomaron conocimiento de un robo que se registró esta madrugada aquí en Sam's Club. A decir, por la información que se ha obtenido, las personas habrían ingresado por esta puerta, esa puerta la habrían manipulado y fue por ahí como pudieron sacar algunos objetos, señalan diversa mercancía como aparatos eléctricos y equipos celulares. La información que tenemos sobre este robo, que les repito, se registró esta madrugada aquí en Sam's Club, está ubicada en Plaza de Toros, en la Plaza Comercial Esfera, y esto se había registrado la madrugada de este martes. Ya autoridades acudieron a tomar conocimiento, vinieron elementos de la Policía Municipal de Querétaro, así como de la Fiscalía General del Estado, para tomar conocimiento de este robo. Ya está en funcionamiento la tienda, tiene poco que la abrieron, les repito, este robo fue por la madrugada y habrían ingresado por esta puerta. Algunas personas se llevaron equipos eléctricos, equipos electrónicos, así como telefonía celular. Ya la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro informó que en un establecimiento comercial de la colonia La Granja, el cual cuenta con sistema de videovigilancia y seguridad privada, se alertó de un posible hecho ilícito, por lo que se ha dado parte de la Fiscalía para las diligencias e investigaciones que haya en el lugar. Esa es la información que envió la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro sobre este robo que se registró la madrugada de este martes aquí en Sam's Club. Muchas gracias a todos, que siguen teniendo muy buen día.